bueno pues ya nos encontramos aquí con otra familia más y ahorita vamos así es muy buena tarde para todos estamos con otro nuevo vídeo más aquí nos encontramos y aquí en las joyas pues aquí de parte de sacualpa pues agradecemos a dios verdad que estamos muy bien espero que ustedes se encuentren muy bien pues ahorita vamos a entregar otra ayuda más que viene de parte de gabriel garcía que se encuentra en eeuu pues esta es la segunda parte que vamos entregando ahorita vamos a hacer la casa de la familia bueno así es bendiciones para cada uno de ustedes pues aquí nos encontramos en las joyas aquí venimos a visitar a otra familia más ya que los vecinos acá nos dijeron verdad que aquí hay muchas familias pues aquí seguimos con otras familias así es pues aquí les vamos a mandar saludos para todos gracias por ver los vídeos y también gracias por comentar en los vídeos y aquí vemos a los amigos y aquí vemos a otros campeones y aquí vemos a otro campeón elías bueno a mí me gustan mucho los linguitos aquí me gusta viéndolos y preguntándoles cómo se llaman y bueno ya llegamos aquí en la casita verdad de escribir y lindia y bueno pues ella se llama lindia aquí nos encontramos aquí con la familia bueno así es verdad aquí vemos a doña lindia y pues vamos a practicar un poco con ella doña lindia y chri y wech u la harri 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 ella me comenta acá que no es de ella que sólo están arquilando entonces nuestra hija se me va a abandonar existe para que i chiquitó he gocho de英 lech u la harri y No, no es así. ¿Y la gente tiene que ver? No, no es así. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, aquí haciéndole preguntas a doña Lidia, ¿verdad? ¿Cómo hace ella para tener el sustento de cada día? Pues ella me comenta acá que ella y su esposo, más que todo la pareja lucha para salir adelante con sus hijos y pues ella me comenta también, ¿verdad?, que su marido trabaja de agricultor. Trabaja de todo un poco, pero ahí sí que vemos la situación de ellos, ¿verdad? ¿Cuánto? 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 ¿Cuántos hijos tiene? Pues ella aquí me dice que tiene cuatro hijos. Bueno, eh... ¿Y cuánto es lo que paga de alquiler? Ajá. Ahorita le voy a preguntar. ¿Cuánto? 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 300. 300. Bueno, aquí ella me comenta que están pagando 300 mensual. Y... 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 Bueno, aquí la estaba preguntando a la Galeria en verdad. si aún tiene sus papás pues ella me comenta gracias a dios que si están vivos sus papás pues ellos desde que se juntaron creo pues han venido luchando luchando no tienen una casa propia sino que ellos sólo agradecen a dios de tener trabajo no siempre hay trabajo pero ahí sí que vemos a sus hijos y atienden cuatro hijos y pues ellos luchan para salir adelante en el factor y bueno pues aquí dice la verdad que cuánto yo le estaba haciendo la pregunta que cuánto gana al día pues ella dice que gana 25 al día viene siendo como más o menos cuatro dólares si la verdad sí bueno pues aquí nos contó un poquito la historia pues aquí doña lidia cómo viven ellos pues ahorita voy a explicar de la ayuda que traemos ahorita le voy a explicar en nuestro idioma aquí ché entonces doña lidia pues de ojos pietnach chanin verdad y a ambos con ayuda rique xinglot cháfamla y choque ché Chinese craftec en estados unidos y gabriele d'arcía charmari a ver qué creo que no para la cruz que se sirve con ayuda más que todo verdad con bloque el rey haré aquí el de de ocle mucho maravillo shik chiquetos haré verdad la ayuda que es que familia Bueno, estoy explicando aquí a doña Lidia, gracias al apoyo de Gabriel García, ya que él nos dijo que buscáramos familias muy necesitadas. Escuchamos que ellos les necesitan ayuda y es por eso que decidimos traer esta ayuda aquí, gracias al apoyo de Gabriel García. Ahorita creo que vamos a hacer entrega, Cris. Ajá, así es. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? ¿Dónde está? ¿Estás apareciendo? No, no. El aquí ven hizo a Elías No sabe cuánto sale Pero se mira muy listo ¿Verdad Elías? Cada letra Sí, quiere ir a estudiar Bueno, pues ahorita vamos a entregar Lo que traemos, ¿verdad? Gracias en la punta de Gabriel Gracias a Dios Le bendiga, ¿verdad? Estar aquí ayudando a las familias Aquí trajimos una botella de aceite Trajimos sopa ¿Tienes bochilla? ¿Verdad? No, no me había equivocado Aquí traemos frijol Fideos Trajimos tarrof Aquí trajimos sal Aquí tiene 10 libras de azúcar Una araña Aquí trajimos leche Y trajimos avena, encaparina Frijol Y trajimos un cartón de huevo Fijo para todos mis sabores de alivio Aquí trajimos papel Trajimos detergentes Aquí hay 3 Hay 6 Y 8 Trajimos una tira de jabón También trajimos jabón para lavar platos Bueno, esto es todo lo que traemos ¿Cuánto se gastó ahí, Cris? Bueno, en todo este producto Pues estamos... Se gastó 272 ¿Qué tal? Bueno Entonces, doña Lidia Se hizo que buscábamos Gabriel García Se hizo que le ayudó a su vez Y se llamó como Kischawe Y cree que se está aquí Así que buscábamos Y se hizo que buscábamos Pues re Kischawe Pues re Pues sí, un ché Chaguana Gabriel García Bueno, aquí en daña Lidia, ¿verdad? Se siente muy agradecida Y a la vez feliz Ella dice que Dios bendiga a Gabriel García por todo esto que venimos a hacer entrega. Esto fue todo lo que trajimos. Ella se siente muy agradecida y al igual como el grupo agradecemos el gran apoyo de ustedes. En especial a Gabriel García gracias al apoyo. Nosotros día a día buscamos las familias y hacemos entrega de sus aportes. Ahí sí que Dios me los bendiga. Saludos a todos ustedes los que nos podrán ver a través de este video. Así es. Le agradecemos a Gabriel por esta ayuda. Ya lo entregamos. Que Dios le bendiga en su trabajo. Que Dios le bendiga con su familia. Al igual también aquí saludamos a un suscriptor que se encuentra en el estado de Maryland. Gracias a él que nos mandó saludos. Pues acá también aquí le vamos a mandar saludos. Que Dios le bendiga ahí en su trabajo. Gracias también que está ahí al pendiente de los videos. Gracias por comentar. Que Dios le bendiga. Y pues aquí las chicas le mandan saludos. Saludos. Saludos para todos ustedes los que logran ver este video también. Pues gracias. Así como dije hace rato. Gracias por comentar. Y gracias por ver los videos. Pues para nosotros es un gran apoyo estar aquí. Y ustedes nos brindan el apoyo. Pues gracias. Que Dios les bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden suscribirse en el canal que se llama Juntos Podemos GT. Y también nos pueden buscar en Facebook con el mismo nombre. Así es. Así es. Bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima.